El calendario nos trae de nuevo a la época más entrañable del año. La Navidad. Una Navidad que ya está siendo muy diferente a la de otros tiempos y que pone fin a un 2020 que jamás hubiésemos imaginado. Seguramente el año más difícil de la inmensa mayoría de generaciones vivas. Vamos a echar muchísimo de menos a quienes han fallecido por culpa de esta pandemia. Tenemos muy presentes a quienes sufren el virus en este momento. Y sí, vamos a querer estar más cerca de familia, amigos y personas queridas. Pero toca esperar. Porque 2020 nos ha obligado a aprender a esperar. Ahora esperamos una vacuna. Esperamos volver a nuestra vida tal y como la dejamos. Muchas cosas habrán cambiado, pero esa normalidad llegará. Lo que no podemos hacer es echarlo todo a perder en muy pocos días. Por favor, cuídate, cuídanos. Otra de las cosas que hemos aprendido es a vivir con normas que nos limitan para protegernos. Por favor, respétalas. Es evidente que el coronavirus ha marcado la gestión municipal durante este ejercicio. Pero que nadie dude que la prioridad del gobierno municipal es la de hacer que esta ciudad no se detenga. Que este durísimo shock económico sea lo más pasajero posible, cuidando de las personas más vulnerables. Como sabes, el pasado mes de mayo sellamos un acuerdo con sindicatos, empresarios y entidades del tercer sector, por el que poníamos a disposición de la recuperación económica y social 6,7 millones de euros. Es la mayor movilización de recursos realizada en la historia de la ciudad. Recursos públicos que salen de los impuestos de todos los vecinos y vecinas, para ayudar a autónomos y pequeñas empresas, especialmente al comercio, a la hostelería, a las guarderías y a los profesionales. También a las familias duramente castigadas por esta crisis económica derivada de la pandemia. Podemos sentirnos muy orgullosos de este pacto con el que el Ayuntamiento ya ha hecho efectivas 2.200 nuevas ayudas de distinto tipo. Ayudas desde los 50 euros en lo social y de entre 600 y 6.000 euros en lo económico, con las que esta ciudad no solo ha estado a la altura, sino que va por delante de otras grandes capitales del país. Y conviene decirlo porque hay que agradecer el tremendo esfuerzo llevado a cabo estos meses por los funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento. Pero la recuperación económica y social es tarea de todas y de todos. Es momento de apoyar a nuestro tejido económico, de comprar en nuestro comercio, contratar a nuestros profesionales, consumir en nuestra hostelería y, por supuesto, de regalar cultura. No podemos permitir que esta crisis desmantele nuestro sector cultural. Estas fiestas regalemos Guadalajara, porque consumir en la ciudad es ayudar a cientos de familias y evitar que la crisis se cebe con el empleo. Por favor, activa Guadalajara. 2021 será un año importante para la ciudad en el que vamos a tomar decisiones estructurales que empezarán a dibujar la Guadalajara del futuro. Vamos a poner en marcha un gran plan de recuperación de nuestro casco histórico para mejorar su aspecto y llenarlo de vida. Será un proyecto de calado y abarcará varios años porque necesitamos que el corazón de la ciudad lata con mucha fuerza y que esté preparado para la llegada del nuevo campus universitario, cuyas obras acaban de empezar. Pero la recuperación del casco no estará reñida en ningún caso con la mejora de nuestros barrios, porque reitero una idea. Guadalajara no puede tener barrios de primera y de segunda. En estos últimos meses estamos llevando a cabo inversiones relevantes en distintos barrios y también en nuestros pueblos anexionados, Iriepal, Taracena, Usanos y Valdenoches. Poco a poco iremos actuando en todo el municipio. Somos una gran ciudad con infraestructuras importantes y en pleno desarrollo. Queremos crecer, queremos ser una gran y moderna capital de provincia y en un momento en el que grandes ciudades como Madrid han alcanzado su grado máximo de saturación, vamos a competir para mostrar todo lo que ya tenemos para atraer talento, desarrollo y crecimiento. De cara a 2021 apelo a la esperanza, a la confianza en todo lo que somos capaces de enfrentar como sociedad y por supuesto apelo a la victoria, porque vamos a ganar a este maldito virus y vamos a recuperar nuestras vidas, vamos a volver a reencontrarnos, a abrazarnos, a disfrutar del ocio. Todo eso va a suceder, aunque quedan todavía meses complejos en los que debemos estar unidos. La crispación no es vacuna de nada. Acabo estas pequeñas palabras dando las gracias en nombre del ayuntamiento y de la ciudad a quienes estáis combatiendo día a día la pandemia en un hospital público o haciendo cumplir las normas que nos protegen. A pesar de las dificultades, te deseo unas felices fiestas y te animo a pensar que 2021 será un año mejor.